Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes, junto Fabián Cortés. ¿Cómo estás tú, Fabián? Súper bien, Rocío. De verdad, encantado de estar acá. Esta semana casi media festivalera, ¿cierto? Y feliz de compartir este día viernes, como siempre, hablando de política. Sí, vamos a hablar de esto al día miércoles con Juan Carlos Claret. Pueden revisar el programa, por supuesto, en País Lobo. Hablamos del Festival de Viñas, Pifias y otras. Pero hoy día me quieres conversar de algo que no he conversado, ¿ah? No, ¿por qué no? No he conversado de eso. Porque nos tuvo la Ali el día lunes para ver el tema de KDEM. Ah, perfecto. Debe ser por eso, porque según las encuestas, igual es curioso, siempre le hacemos caso a las encuestas o no, son un pulso ciudadano, una fotografía del momento. Ahí hay quizás otro análisis, pero su excelencia, el presidente Don Gabriel Boric Fond sube su aprobación a un bastante apreciable 35%. O sea, 32 subió 35, 3%. Exactamente. Ya, tú sabes que después de los últimos problemas que había tenido, creo que después del incendio la vez anterior subió 8. O sea, ese 3% en realidad en este caso no fue tanto. O podríamos decir quizás que subió por un tema de irse de vacaciones, lo mandamos a vacaciones más seguido. No, yo creo que también aquí hay una gestión también que se ha hecho en los incendios que ocurrió en Viña del Mar. ¿Mientras está a vacaciones? Fue también a visitar, interrumpir sus vacaciones. O sea, a la gente le gusta verlo en terreno y por eso sube. Yo creo que también aquí... Porque la vez anterior que subió fue 8, ahora fueron 3. Claro. Mira, yo quiero mencionar que aquí es difícil mantener un presidente en ejercicio que mantenga un 80% de aprobación. Yo creo que es prácticamente imposible. Hay uno. ¿Quién? Bukele. Ah, bueno, no sé. El que está en contra, no sé, creo que se ha preso. Es difícil ahí, no sé, quizás como... Si la CADEM, por ejemplo, estuviera en Venezuela, no sé qué diría. Pero estamos en El Salvador, sí. Claro. Son distintos tipos quizás de... Tú me quisiste traer este tema. No, sí está bien. Pero siento que de repente son cosas quizás con políticas de Estado bastante distintas. A mí el tema de Venezuela, de verdad que no me gusta mucho ni tocarlo porque no me gusta hablar de dictadura. Para mí lo es. El tema con Bukele siento que es algo que te voy a traer más adelante, que de repente... Sí, vamos ahora, pongámonos serio y analicemos este número ya. Te doy respiro. No, 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 sí. El tema de Bukele también a mí me gusta analizarlo porque siento que es muy sensacionalista. Donde tienes estas medidas políticas que la ciudadanía quiere, porque, a ver, seamos honestos, hay alguien allá detrás de ustedes en su casa, ¿hay alguien que no le gustaría que la gente que cometa delitos esté presa? Por supuesto que no. A todos nos gustaría que la gente que cometa delitos esté presa. Pero de repente, ¿cómo lo hacemos? Es más allá en la forma que en el fondo. Hay reportajes también que evidencian esta vida en El Salvador como hay mucho daño colateral al momento de ejecutar esta política. Y creo que es muy bien valorada, pero existe un daño colateral importante. Ya, vámonos, pongámonos serio. Ya, ok. Dejemos la valiosa. Fui por una rama demasiado grande. No, no, voy a tomar los puntos da uno ya. 3% en un alza me parece bajo para lo que yo esperaría de un momento de Unión País. Esperaría que hubiera sido más. Momento de Unión País. Sí, pues. O sea, el momento, siempre frente a una crisis, el país tiende a unirse en general. Y se dejan las rancillas de lado y los ataques en general de lado. Por lo tanto, se deja que las autoridades funcionen. De verdad que un 3% me parece súper bajo en la aprobación en un aumento. Pero, ¿Unión País te refieres a los incendios? Sí, a los incendios. ¿Sabes qué? Yo, de hecho, hice otro análisis. Creo que el momento Unión País, concuerdo contigo, que los momentos de estos momentos grandes de Unión hacen que los presidentes puedan subir un poco, pero creo que fue el funeral de Sebastián Piñera. Es que eso era lo otro. Entonces, dos momentos de Unión País donde yo sí creo que para el que le guste o no le guste, lo contrairónico o no lo que sea, yo creo que sí estuvieron a la altura. Quizás me considero dentro de ese 3%. Pero lo encuentro igual bajo en una aprobación de dos momentos grandes de sentido republicano. Entonces, yo en tu fila no estaría celebrando. Porque lo encuentro un poco bajo en general considerando que el termómetro no se mueve más allá del 30%. Entonces, ok, estuvo adecuado, pero no creo que haya que sacar los pompones ni esta pala de campaña. Ahora, la vez anterior es cuánto tiempo le duran esos aumentos y ahora se nos vino marzo y tenemos el problema que tú ya habías mencionado que también quieres que toquemos después con el secuestro en Venezuela. O sea, no en Venezuela, en Chile de un militar en retiro. Entonces, hay varias cosas que están dando vuelta. Yo esperaría un momento de unión, como te digo, un alza mayor en el caso de la figura presidencial. Y de hecho, la que más sube y la que se despega así es Evelyn Matei. Dentro de todo, dentro de la figura. Carolina Toada también. También Carolina Toada es una de las figuras que también aumentó bastante y también tiene el rol asumido. Yo te tiraba en broma de que el presidente estaba a vacaciones. Pero efectivamente, ella asumió un rol de liderazgo bastante potente. Entonces, ahí te preguntaba si nos lo mandamos acá, si nos va a seguir. Y de hecho, yo creo que también nos deja de tener un poco de razón de lo que tú dices dentro de broma o no. Porque tú dices 3% me parece poco. A mí me parece que en un momento de estos acontecimientos importantes ciudadanos, me parece que mantenerse, incluso subir, me parece muy importante. Sobre todo, cómo está depolarizada la política hoy en día. Cometes un pequeño error. No sé, no quiero seguir con chistes, pero ¿te acuerdas cuando...? No te vuelvas, Javier, a contestar. Claro. Como le dijimos, no lo sé. Están abuchando todavía de allá afuera. ¿Te imaginas cuando aparecía el presidente con el cierre abierto? ¿A quién no le ha pasado? Y lo hicieron pedazos, ¿me entiendes? Cuando la política está así de dura, así de fuerte, subir en estos momentos, como te digo, tan complejos políticamente, y sobre todo yo le doy el punto al tema de los funerales de Estado que se hacen a Sebastián Piñera, donde, como dices, estuvo a la altura quizás. Yo creo que la oposición también lo vio así. Y también me llama mucho la atención dos cosas, porque aquí hago un nexo. Carolina Tobá sube, quien había sido duramente criticada, duramente golpeada también, y se sube un 14% llegando a un 52% total. Y lo que me llama la atención es que cuáles son los principales desafíos que tiene el gobierno para este año. Y sabes que me llama mucho la atención el dato. Lo más importante que percibe la ciudadanía son las reformas de pensiones. Luego la vivienda. Y en tercer lugar la seguridad. ¿Qué pasó con este caballito de batalla de la oposición respecto a la seguridad? En la última academia. Aquí vamos a tratar de irla a buscar para tener los datos. No confías en mí. Confío en ti. Pero quiero ver cuáles son. Ya, ok. Aquí se pone el tema de pensiones, específicamente como la más alta, dices tú. Pensiones, viviendas. No sé si será por lo complejo de resolver, porque hemos conversado del tema de las pensiones, cómo el gobierno no ha podido dar rienda suelta a lo que ellos propusieron. O sea, ya de hecho la reforma de pensiones no va con todos los tintes que propuso el gobierno. El tema de la vivienda, que fue una promesa, pero tal cual, de gobierno, es sumamente compleja de cumplir. Sabes que aquí como un dato X. ¿Dato rosa? Un dato rosa. Cuando mostraban la noticia de la vivienda, la estaba viendo en un canal, decían, bueno, si la ciudadanía percibe la vivienda como la segunda necesidad más sentida, ya tenemos nuestro montes con una pala. Pero, espérate, aguántame un cacho, porque esto era lo que yo quería entender. No es que las prioridades hayan cambiado, el tema está. ¿Me podría decir cuál considera usted que fue la noticia más importante en la semana? Y que es muy importante esta premisa. Porque ahí es donde aparece la reforma de pensiones, los incendios en la quinta región, como la primera. ¿Por ese caso Cati Barriga? Aparece el caso Cati Barriga con 24%, pero lo que más aparece es incendios en la quinta región. Eso es el 9 de febrero. El 16 de febrero, también incendios y reconstrucción en la quinta región. Pues lo más importante, el funeral del expresidente Sebastián Piñera fue solo con un 22. Y el debate en la reforma de pensiones, 26 de enero, era el momento en el que parecía más importante. Entonces, ¿qué lees las cosas completas? Sí, por supuesto. Para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, el tema de seguridad no es que no aparezca, sino que durante las vacaciones, que es 26 de enero, 24 personas decían que era el más importante del caso Cati Barriga. El 2 de febrero, las protestas de los camioneros. El 9 de febrero, los incendios y el fallecimiento del presidente Piñera. Y lo mismo el 16 de febrero. O sea, aquí solamente están preguntando cuál es la noticia anterior más importante, ¿no? Que haya sido en realidad el cambio. Vamos a buscar bien esos datos. Yo, como te mencionabas, me refiero ahí también a la reforma de pensiones, vivienda y seguridad. Me llama la atención que el funeral de Estado no haya acaparado un lugar más alto. Porque, o sea, independiente de la figura, es un funeral de Estado pocas veces visto, que fue transmitido prácticamente en cadena nacional. Se percibe también, yo me imagino que tú también, cuando vas en la calle y el tema que se está hablando es el... Sí, pero nosotros tenemos un C, tenemos un... Claro, porque a nosotros nos gusta la chimichina política. Entonces, si nos vemos aquí en relación a... Ah, parece que estoy viendo la de la semana pasada. Puede haber sido una semana antes. Ya voy a volver a buscar... Sí, busqué nomás. ¿Sabes qué? Te quiero comentar otro dato. Es que esta semana ha sido de muchas cosas. Hay muchas noticias dando vueltas. Hay notas que hay una que me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con un alcalde de tu sector. ¿Quién? Rodolfo Carter. Oye, lo escuché, lo escuché también. Pero aquí es lo que te llamó la atención. Y yo quiero hacer la consulta a ti. Consultame. Si alguna persona dice, oye, Rocío Gambra es más bien zorrona, ¿es un insulto para ti? Difícil, no soy tan zorrona, pero bueno. Podríamos hacer como agregar en la caden, ¿qué tan zorrón es usted? Y hacer como dimensiones, ¿cierto? Una encuesta y... La verdad es que me llamó la atención porque tomó como un tinte de insulto. ¿Pero le dijo que el presidente era zorrón? ¿Eso fue lo que le dijo? No, le dijo a Macarena Ripamonti. Y ella como alcaldesa era bastante, era una zorrona y todo. Yo creo que no sé si es como un insulto propiamente tal, más bien nunca ha sido algo positivo. Y yo creo que entre alcaldes también, entre figuras políticas hay que mantener cierto respeto. O sea, no porque Macarena, la alcaldesa de Viña del Mar, sea mujer, se lo puede tratar así, de esa manera. Yo no he escuchado al alcalde tratar de esa forma como tan coloquial a otro par que sea hombre. No sé, yo solamente escuché y pensé que me ibas a hablar de Rodolfo Carter por los comentarios que había hecho pidiéndole al gobierno que tuviera más cuidado porque a raíz del fallecimiento del niño de 13 años, no fallecimiento, que asesinaron al niño de 13 años en su casa y que las autoridades habían dicho que era por un ajuste de cuentas. Él decía tengan cuidado de meter todo en el mismo saco porque de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido con la familia y los antecedentes no tiene nada que ver. Pensé que me ibas a decir eso, Rodolfo. De hecho también lo tengo anotado acá y aquí más allá de este como gallito político de qué opina el gobierno, qué opina Rodolfo Carter, ¿cierto? Tú sabías que investigando sobre esa noticia que me acabas de dar, de repente me encuentro y qué pasó con el batallón de seguridad de Rodolfo Carter, ¿habías escuchado sobre eso? El batallón de seguridad. Sí, ¿sabes qué? Yo dije ya, esto está mal escrito, evidentemente es una, no sé, algo para llamar la atención. Lo busqué y efectivamente Rodolfo Carter creó un batallón ciudadano. El 12 de enero el consejo municipal solicita una modificación presupuestaria para inyectar a este batallón de seguridad mil millones de pesos donde esperaba contratar y ahí me pierdo en cómo está desarrollada la noticia. No sé si efectivamente el batallón de seguridad está funcionando. Entiendo que se aprobaron estos mil millones para que él pueda contratar, para que pueda pagar cotizaciones. En general, básicamente, llamémosle un departamento funcionando con funcionarios trabajando, ¿cierto? Que estén dedicados a la seguridad ciudadana. Y efectivamente le llamó batallón ciudadano. Se solicitaban exmilitares que supieran Kung Fu, artes marciales. Experiencia en disturbios y cosas así. Y obviamente una hoja de vida intachable. Yo no sé si estas medidas, y no quiero dejar lo tuyo de lado, o sea, quiero decir que de repente los alcaldes tienen tanto poder que no sé si las ideas que se les ocurren realmente van de la mano con la solución del problema. Un batallón ciudadano, involucrar a la ciudadanía, a trabajar frente a frente con la delincuencia, ¿es una buena política? Bueno, veamos, revisemos y tomémoslo con lo primero que habíamos conversado respecto también a Busqueles. Lo que pasa, creo yo, es que cuando sientes que la democracia no está resolviendo el problema, tiendes a ir por temas más administrativos, por otras formas de resolución del conflicto. Entonces, el tema está en la rapidez en la cual tú vas a ir a hacerte cargo de las problemáticas de lo que siente la ciudadanía. ¿Y cuánto tú estás disponible a entregar dentro de tus libertades? Yo no sé si este batallón que está haciendo es distinto, solo que tenga un nombre más rimbombante que lo que hizo la alcaldesa en Vitacura, o lo que están haciendo acá en Osorno, de tener seguridad ciudadana. Este batallón, no sé si es distinto a seguridad ciudadana, y si tiene las lucas para hacerlo, perfecto. No le está entregando mayores atribuciones a las que tendría, entiendo yo, cualquier tipo de seguridad ciudadana, o cualquier guardia de seguridad en particular que pase por cierto entrenamiento previo. Entonces, por ejemplo, cuando conversé con la alcaldesa Camila Merino en Vitacura, ella me mencionaba, una de las cosas que nosotros hicimos fue tener más seguridad ciudadana porque podíamos pagar. Entonces, nuestro objetivo, nuestra estrategia fue llegar lo más rápido posible cuando se comete el delito. Pero llega el de seguridad ciudadana y después llega Carabineros. Entonces, nos permitía acorralarlo, pero no estaba haciendo nada de tomar la justicia en tus propias manos, sino que estabas yendo a apoyar a aquellos vecinos que tenían el problema que se está cometiendo ese delito. Entonces, tú estás reforzando la seguridad que el Estado en general no lo puede hacer porque es tu estrategia. Entonces, ahí, en general, en lo del alcalde Carter, no veo mayores problemas. Ahora bien, el Estado atiende lo que tú acabas de decir, pero también le suma el patrullaje mixto, entendiendo que un encargado de seguridad ciudadana no puede ni detener... Es súper complejo eso porque no tienen los mismos niveles de seguridad y de resguardo y, de hecho, estaban teniendo más problemas en este tipo de patrullaje mixto porque esas personas civiles no tenían los mismos resguardos que Carabineros y resultaban con mayores problemas. No, pero ahora van junto con un carabinero. Sí, pero no tienen el mismo... No tienen todos los chalecos, activala, el casco y todo el resto de cosas. Entonces, por ejemplo, si iban a atender un caso de violencia intrafamiliar o en estos disparos, están muchos más descubiertos que lo que tiene la policía en general. Entonces, ahí se generaba un problema en estos patrullajes mixtos porque no tienen el mismo poder de resguardo que posee un carabinero. Además, no tienen armas para ofendirse. Y por eso te digo, es el punto. O sea, un municipio realmente va a hacerse cargo de la seguridad porque Carabineros funciona bajo el alero del Estado. Correcto. Pero el patrullaje, o sea, esta seguridad ciudadana viene de parte del municipio. En un principio, recuerdas que todavía se hablaba de... Ya, ok, o sea, alguien de seguridad ciudadana puede seguir a detener un auto y van solos con la pura fe, básicamente, a detener un delito o a evidenciar la concurrencia de un delito y luego llega a Carabineros. Ahora, el gobierno le suma un carabinero al vehículo y sigue estando esta persona de seguridad ciudadana desprotegido. Ahora, lo que decías tú, seguridad ciudadana suena muy distinto a batallón ciudadano. Claro, tienen un nombre distinto, pero no hay algo establecido. Batallón, discúlpame que te lo diga, pero me suena a la Primera Guerra Mundial, casco, no sé. Bueno, ahí será el nombre del alcalde. Nomás sabemos que al alcalde Carter le gusta generar noticias y es bastante rimbombante para todas estas cosas. Ese era mi punto final. ¿Qué es el nombre? No, no tanto así. O sea, ¿nos sirve esta gente rimbombante o más bien la gente que hace la pega? Yo creo que de repente son necesarias las dos. ¿Sí? Sí, porque el alcalde Carter igual hizo algunas cosas importantes. Fue el primero en destruir estos mausoleos. A ver, ocupó de una manera el cargote, el requisito que le daba la ley para romper las casas de narcos. Exacto. Ya, buen punto. Sí, lo rescato. A lo mejor no son figuras tan tradicionales, pero le meten sal y pimienta a la sopa y empujan al resto a que se muevan más y no caen en esa desidia de decir, ¿sabes qué? Todo tiene que ser súper estructuradito y bonito. No, de hecho, me acuerdo haber tenido esta conversación respecto al populismo. En general, si el populismo per se es malo. Porque finalmente lo que hace el populismo es levantar ciertas banteras y crece en la medida que hay caldo cultivo para que crezca. Entonces, cuando hablamos de Bukele, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que en estas cosas uno sabe cómo parte, pero no tienes idea en qué termina, porque va a depender de la voluntad de la persona que está en ese cargo. Un populista puede marearse en el poder y nosotros queremos entregarle, así como estas facultades inicialmente con el caso Bukele, pero una vez que ese problema por el cual le entregaste las llaves del auto para que conduzca, las llaves de la nación para que aplique de ciertas cosas, ¿es capaz de entregarlas de vuelta? Una vez que esto ya está zanjado, ¿o no lo es? ¿Tenemos mecanismos efectivos para que esto no siga avanzando más allá? ¿O no? ¿O podemos estar en la completa indefensión? Lo conversamos en el programa de ayer con Héctor, que son saltos de fe, finalmente. O, como no tenemos tantas confianzas que esto pase, le ponemos ciertas trabas para que nadie se arranque con las tapas y se quede con el poder completamente. Pero eso quita que aquellos que tienen poder y el tema institucional se queden en una forma más gris y apagada con un sentido de urgencia menor. Entonces, ¿el populista qué hace? Te viene a meter presión al sistema para que el sentido de urgencia no se pierda. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no es capaz de hacerse cargo con la urgencia momentánea del tema de seguridad, aparecen los batallones de cárter. ¿Pues cárter? Y tienen caldo de cultivo para que florezcan más todavía porque se siente la indefensión del Estado. Porque finalmente, si no es cárter el que entra, soy yo la que me queda todavía y me quedo sola frente a un delincuente que tiene una capacidad de armamento mucho mayor al que yo tenía. Entonces, estas personas que saben de armas, de confugio y otras cosas, tienen más poder que el mío. Entonces, si ellos ya se asocian y están resguardando a la población, cuando el Estado no está actuando en tiempo y forma, es caldo de cultivo para que eso crezca. ¿Cómo puede ser que el Estado no esté actuando si la ministra a cargo de aquello sube tanto en su aprobación? ¿Qué la hace subir entonces? Espérate, pero es que ella sube por el tema incendio, no sube por el tema seguridad. Sí, pues, son dos cosas distintas. O sea, la noticia que marcó las últimas semanas fue el tema del incendio, no fue temas de seguridad. Y en temas de seguridad nos quedamos extremadamente cortos con un Monsalve que está asumiendo ciertas cosas que pasan secuestros en Chile, donde tú dices, a ver qué está pasando, y la respuesta cuando son llamados al Congreso es no tenemos conocimientos al respecto. No sabemos qué está pasando. Entonces, claro, ella sube porque la noticia del momento, el termómetro del momento está puesto en incendio y ella actuó muy bien. Siento que me voy a desmarcar de este mordisco que me acabas de tirar. Voy a correr mi pie no me voy a dejar morder esta vez porque también debo decir que el ministro, el subsecretario Monsalve también sube a un 61%, creo que es bastante. y él menciona que el gobierno está investigando, pero que también es una investigación secreta. Ahí yo entiendo que puede existir un... Mira, no quiero solamente zafar de esta mordida, pero también colocar el punto. Algo me pasó cuando hubo un secuestro anterior a un empresario. Hay muy pocos secuestros en Chile, yo creo que a las personas que estén escuchando les puede hacer sentido o recuerdo. que lo fueron a buscar a su mismo trabajo, se ofreció recompensa, se pagó una recompensa y sale este empresario sano y salvo. Yo creo que ahí la ministra todavía comete un error en la ansiedad de... Porque cuando sucede esto que duró muy poco tiempo, no, ya está sano y salvo, salieron todos, todos en conferencia de prensa, todos contentos y la ministra dice sí, bueno, nosotros pagamos el rescate. Siento que eso fue un error. ¿Por qué le lo digo? Porque también esa negociación no es parte de ella, es parte de la policía a cargo. Y evidenciar cómo se negocia o si es que se negocia, creo que es un error y le das una herramienta a quienes cometen este tipo de actos. El gobierno menciona que quiere mantener esta investigación secreta y lo menciona también haciendo, digamos, un poco de gestión administrativa diciendo que esto lo lleva la fiscalía. O sea, el gobierno llega y tira un poco la pelota para el lado. Pero también por qué, y yo también lo entiendo, que es mantener esta investigación secreta ya que el acto en sí es bastante complejo para la realidad chilena. O sea... O sea, esto es de sumo cuidado. Yo los invito a escuchar el podcast que hicimos el día martes junto a Juan Ignacio Piquer que él había buscado toda la información respecto a este caso en particular. Y es súper compleja la condición que nos pone nosotros como país a aquellos que tenemos asilados. Es súper complejo. Monsalve es especialmente cuidadoso en las palabras que utilizan al momento de entregar esto. También es algunas burradas que andan saliendo como que se firmó el convenio e inmediatamente estaba activo y no está activo. Un diario venezolano también. Sí. Hay un montón de información bastante confusa. El tema está en qué lugares tú entregas qué tipo de información. Exacto. Así me parece confuso también la petición de la oposición cuando dice no queremos que nadie del Partido Comunista sepa de la carpeta investigativa. ¿Era necesario? Creo que no. Punto político quizás porque existe el tema de los comunistas y las relaciones que tienen con el Partido Venezolano pero es súper complejo lo que está pasando y el tema con Monsalve en general y lo hablo a título personal ha mostrado durante el tiempo que lleva en el cargo bastante coherencia y cuidado en su actuar. Y en ese sentido se le agradece que como que genera esa confianza en general Monsalve de cómo ha actuado. El problema está en que las apuestas que se han hecho no han visto resultados. Cuando se dice que se va a buscar por cielo, mal y tierra al que mató al carabinero en Santiago cuando partió todo el tema de la ley gatillo fácil recordemos el súper comentario de la ministra Toa él se pusieron como súper enojado y que iban a ocupar todo pero resulta que se les arrancaron súper rápido y todavía no sabemos dónde están y todavía no hay responsables. No sabemos nada qué está pasando con el chico que mataron también de cinco años de un lechuga que decían por ahí que eventualmente era no se supo bien qué está pasando. Entonces yo creo que Monsalve tiene crédito en cuanto a la forma en que ha actuado bastante más cuidadoso pero no sé cuánto tiempo le va a quedar ese crédito frente a su figura. Pues dependiendo de cómo se resuelva esto y volviendo al punto si tú me haces elegir ¿qué quiero del gobierno? Que me cuente todo que me diga en realidad llamamos a Venezuela y resulta que nos dijeron esto y después esto y la carpeta investigativa va de esta forma o en realidad que se mantenga en reserva un tema tan sensible y un delito que no es habitual en nuestro país convengamos que quizás en México esto ocurre todos los días al mediodía pero acá en Chile no y hay que mantener y también por la magnitud de a quien secuestran también Sí, es que bueno lamentablemente se nos está acabando el programa este tema es sumamente complejo porque también es cuánto tiempo se hace este anuncio de la firma que se supone que nos van a se hace para obtener más información respecto a las al crimen organizado que estaría operando en Chile que tiene raíces en Venezuela pero en realidad no está funcionando no está actuando todavía no estaba hecho para este tipo de cosas pero se ve y a lo mejor que abierta la puerta para que algún mando entremedio haya entregado esta información porque lo que entiendo es que habían varios que sabían del paradero de este militar entonces cómo llega finalmente y también hay un rumor de que al parecer habrían dos ciudadanos venezolanos que ya habrían sido identificados entonces ok tú no le cuentas a cualquier persona estamos totalmente de acuerdo pero existen algunas comisiones secretas que sí te están llamando a preguntar o sea existen los pesos y los contrapesos entonces es una situación súper compleja que vamos a tener que seguir mirando en detalle sin lugar a dudas solamente opino que de esto no hagamos un punto político que se trabaje de manera hermética Rocío se nos se nos ha acabado acabó el tiempo ese tiempo llevamos ese tiempo llevamos y quiero terminar con algo se nos vino marzo se viene marzo no se nos vino el primero marzo llegó llegó para quedarse por 31 no quería comprar útiles para volver al colegio ya muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy por supuesto los dejamos invitadísimos para el día lunes para otro Política Podcast muchas gracias Fabián muchas gracias Rocío nos vemos llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas nos puedes encontrar en Spotify Google Podcast iTunes o donde escuches Podcast por supuesto también en nuestro sitio web sección Podcast feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast otra producción de Mala Idea y nos vemos en el próximo capítulo de Política Podcast